Iniciamos conmemorando, honrando un acontecimiento que ocurrió hace 61 años, como lo fue la tragedia de las hermanas Mirabal, el asesinato de estas tres heroínas. 61 años después ha dado origen, esto dio origen al Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Una frase que se popularizó mucho, si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con esta frase la activista dominicana Minerva Mirabal respondía a principios de la década de los 60 a quienes le advertían de lo que entonces parecía un presagio o un secreto a voces. El régimen del sátrapa del dictador Rafael Leónidas Trujillo pues iba a a matarla. Y justo el 25 de noviembre de 1960 su cuerpo junto al de sus hermanas y el del chofer Rufino de la Cruz aparecieron destrozados en el fondo de un barranco en el interior de un jeep. Es un crimen que estremeció al país y al mundo. Más de medio siglo después la promesa de Minerva se cumplió su muerte y la de sus hermanas amados de estos esbirros de la dictadura de Trujillo considerada por muchos uno de los principales factores. Sin lugar a dudas ese fue el inicio del fin de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo o de su régimen. El nombre de las Mirabal se ha convertido en un símbolo global de la lucha contra la violencia de género. Eso está ahí plasmado. Fueron heroínas las mariposas como también se les denomina. Y hoy como cada 25 de noviembre la fuerza de Minerva, Patria, María Teresa y también de Rufino de la Cruz que fue un mártir sacrificó su vida al servicio de esta causa. Se hace sentir con motivo de este día internacional de la eliminación para la violencia contra la mujer o día de la violencia de la no violencia de género que fue declarado por la organización de las Naciones Unidas ONU en honor a las hermanas dominicanas, las hermanas Mirabal. Esto fue la gota que colmó la copa sin lugar a dudas. Estas mujeres, estas damas habían nacido en una familia acomodada en la provincia de Salcedo. Hoy hermanas Mirabal todas con carreras universitarias, casadas con hijos, incluso con héroes nacionales. El caso de Minerva, que estaba casada con Manolo Tavares Justo, héroe nacional también, padre de Minú, Minú Tavares Mirabal. Contaban en el momento de su muerte con cerca de una década de activismo político. Eran activistas políticas destacadas y ofrendaron sus vidas no solo por la lucha, no solamente constituyen un símbolo de lucha hacia la no violencia contra la mujer, sino un símbolo, una epopeya, figuras, una insignia, un buque insignia, como lo fue la lucha por la libertad y los derechos civiles, los derechos de las libertades públicas que habían sido mancillados y cercenados por el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo. Y así usted escucha personas tan descaradas, tan desacertadas, falto de conocer la historia republicana, reivindicando a Trujillo y pidiendo que vuelva un Trujillo. Esas son personas que no tienen ni la más mínima o remota idea de esos años, de esos 31 años de terror que vivió la República Dominicana. ¿A qué precio, a qué costo toda esa infraestructura que se creó en el país? Ah, que Trujillo era nacionalista, dicen algunos. Ok, era nacionalista. Balaguer operó. Balaguer fue uno de los alumnos de Trujillo, fue uno de sus esbios. Se podría decir que fue el remanente de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Y cuando mencionaba la guerra, dicen que él desarrolló una infraestructura importante a nivel del país, hizo muchas acciones, políticas públicas. ¿Para qué precio? Mancillando, cercenando, limitando las libertades públicas, la democracia, el sistema democrático. Así no. Así no valía de nada. Se hacían todo esto para escudarse, para personificar su figura y verse como un salvador, un chapulín colorado de la época. O sea, nunca más se puede volver a permitir que retornen al Estado, al sóleo presidencial, a la política, figuras que reencarnen de esta manera, porque fueron personajes que hicieron mucho daño a la democracia, al sistema. Interrumpieron el avance de un sistema democrático como lo tienen otras naciones. Nunca más se debería permitir que retornen personajes sátrapas, funestos, lesivos, retrógrados como Rafael Leónidas Trujillo y el propio Joaquín Balaguer. ¡Gracias!